Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de fin de semana porque estuve medio abandonado con el canal por temas de estudio, de tarea y bueno, y hoy vamos a tuñar estos tres coches que es tipo como un Lamborghini, este tipo como un Dodge Viper, versión real y esto es como una Ford Ranger, versión 4x4, viste y tengo este de Leti, pero este ya está tuñado, así que bueno, vamos a tuñar estos tres antes de que todo, no olviden suscribirse, dar like y comentar el video si les gustó siganme en Feu, Marcos Chaparro y en Instagram Marcos Diomajo Chaparro 15 y bueno, acá estamos con el coche que vamos a tuñar, vamos a poner blindaje le ponen mejores de 25.000, carrocería, le ponemos ahí, a ver como quedó ah, sí, 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 freno, le ponemos a fondo porque yo quiero que sea bien rápido pero callate pelotudo, escape la verdad que no tengo diferencia, pero le dejo ahí, ya está, ya está a ver el coso, bastante bueno, bien, perfecto ahora claxon, nada, luces, le ponemos neón quieren el neón, tal vez le ponga así, le vamos a poner ponemos neón a fondo, le ponemos color rojo porque el color va del coche va a ser rojo, así que vamos a ponerle la patente negra porque queda re piola color de auto color clásico nos vamos a ir a rojo y bueno, ya estamos con el coche rojo, vamos a ponerlo así perfecto, alerón mmm, no, no queda con ninguno a ver, suspensión qué mierda alerón, y luego que lo hubiera puesto un poquito más callate, tarado, que no me deja hablar ahora, lo que vamos a hacer es pasar con los otros coches miren cómo va oh, loco, me suena potente mirá esto, loco, mirá esto y bueno, estamos acá con el otro auto que es un bravado banshee, pero es como tipo como un dodge beeper en vida real vamos a poner blindaje a fondo como el auto anterior frenos de carreras defensas no, horrible eso, loco quién le pone eso, boludo escape a fondo, viene ahí, loco a ver esto no clacluces clacluces, clacluces, dije quien del neón a fondo vamos a ponerle color rojo también el auto no va a ser rojo sino para placas no va a adelantar placa negra y el color o sea color bien mate negro y la raya la del medio que está en color naranja pero se arriba en color naranja lo vamos a poner en color rojo perfecto ponemos toldo le ponemos le ponemos este si, si no, no, no escapotable no polerones está bueno este bien, perfecto suspensión bien abajo acá ya tenemos el segundo coche terminado pero loco ya es de día loco me quedé a vivir ahí adentro y bueno acá estamos con el backbeat stanklin xl que significa 40 vamos a ponerla así vamos a ponerla al máximo frenos defensas le puedo poner el todo pero me está muy cerquita la cámara creo ahí está está así chasis a ver que le ponga caja no queda perfecto ahí motor tanque de gasolina perfecto en negro parrilla quedó perfecto vamos a poner luces placa color negro obvio papi color principal perfecto color secundario el color le vamos a poner negro abajo perfecto toldo ¿qué le pusiste boludo? ah eso perfecto bueno suspensión bien abajo bien abajo la verdad que está quedando bastante bien chicos así que perfecto si quieren más videos así díganme en los comentarios saben que estos los videos los hago porque a mi me gustan y a mi no me importan los comentarios negativos así que yo lo hago porque más me gusta porque a mi me gusta hacer videos en youtube así que si les molesta desuscríbanse o váyanse y no comenten el pedo porque no me va a importar los comentarios negativos y ahorrenselo ok eh bien dicho eso ponemos deportivo no deportivo no no queda camioneta no loco bueno le dejamos las ventanas ya está perfecto ventanillas bien negro y bueno chicos con este auto quedamos finalizado el video no olviden suscribirse de darle like y comentar el video si les gustó si les gustó sigan en Facebook marco chaparro y en Instagram marco y un bajo chaparro 15 así que bueno nos vemos en el próximo en el próximo